Buenas tardes, así es, nos encontramos desde el barrio Los Alpes de la comuna 6 del distrito de Barranca Bermeja donde exactamente sucedieron los hechos anoche en esta cuadra donde resultó herido un menor de 17 años y falleció otra menor de 13 años de edad. Estos menores se encontraban jugando por esta cuadra cuando una bala perdida impactó en su cuerpo. También dialogamos con la familia, quien nos manifestó que un hombre partía por este sector y huyó por una de las casas para huir de los presuntos homicidas. La madre, con un desgarrador testimonio, cuenta así y recuerda a Ángela Benavides Cortés, de 13 años de edad. Ella era una niña muy alegre, le gustaba mucho bailar, le gustaba ponerse su piercing, tenía un piercing en la nariz. Ella era muy linda, le gustaba compartir con los amigos. Yo no sé por qué tenía que pasar eso, apenas tenía 13 añitos. Porque temprano pues a ella le gustaba mucho sentarse ahí a jugar, a escuchar música, a jugar con los niños de aquí del barrio. Y siempre se sentaban ahí, siempre se sentaban ahí. En ese lugar acostumbraba a permanecer Sol Ángela Benavides Cortés, menor de 13 años de edad, quien resultó en primer lugar herida y falleció horas después en un centro asistencial del distrito de Arranca Bermeja. Su padre recuerda cómo era ella en vida y precisamente la forma de ser de esta menor. Escuchemos también el testimonio del padrastro, quien nos dio declaraciones a Enlace Noticias. Apelaba muy alegre, siempre le gustaba sentarse ahí a jugar con los demás niños y a jugar con el celular o a escuchar música. Siempre se sentaba ahí, a libertirse un rato, porque está en la puerta de su casa. Piensa uno que está seguro, pero vamos a ver que no. No es como uno piensa, porque siempre llega la delincuencia a arrebatarle la vida a las personas que no deben nada. Ella se dedicaba, estudiaba el 27 de marzo. Había entrado ahorita, que ya ha entrado en los colegios, acababa de entrar. Yo pues había hecho un sacrificio ya de comprarle los libros, comprarle los uniformes, los zapatos, todo. Ya nos faltaban por ahí como unos cuatro cuadernos que les faltaban a ella para terminar de comprar ya todos los libros. El mensaje que yo le mando a las autoridades es que estén más pendientes, porque ve que ellos demoraron mucho también para llegar. Llegaron como con media hora después. Demoraron mucho para llegar acá. A ponerse en conocimiento de lo que estaba pasando. Aquí en Baranquia Permeja, la verdad, estamos como si no hubiera autoridad, man. A veces uno no ve pasar ni un policía por ahí. A la noche fue una niña, mañana quién sabe quién será. Y eso que los niños se habían retirado hacia allá, porque ahí siempre los más pequeñitos habían corrido para allá. Día que yo los dos pequeños, yo no los encontraba y pregunté, preguntaba a los niños. Los niños estaban escondidos por allá cuando esa balacera. Por esta calle, a las nueve de la noche, la comunidad sintió temor y tensión frente a la situación que estaba ocurriendo. Hoy esperan que las autoridades generen seguridad en esta comuna 6 del barrio Los Alpes. Y que en memoria quede el sol Ángela Benavides, quien precisamente fue la menor que falleció en un centro asistencial. Este es un informe de Carlos Cuadrado con la Cámara de Libardo Rueda para Enlace Noticias. Gracias. 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 Gracias.